¡Suscríbete al canal! de lo que sucede tras la pérdida en el corazón y en la psique de una persona y de cómo te reencuentras contigo mismo tras la ausencia del ser amado. Yo creo que como creador estás dejando pedacitos de ti en cada historia, en cada personaje. Yo creo que todos tus personajes son tu alter ego, todos tienen algo de ti. Y como cineasta tus referentes, tus referentes inmediatos es tu mundo. Yo creo que nos vemos papá, lo que le da al público es la posibilidad de preguntarse muchas cosas respecto a la película y tal vez respecto a la vida que tienen alrededor. A tus hijos gozar siempre de completa salud, de alma y cuerpo. ¿Qué opina y por qué no vi noche? Que tenía cosas que hacer. Estar todo el tiempo metida con lo de tu papá. Hola. Pues la motivación, como la motivación primigenia, es un cuestionamiento personal respecto a cómo lidiar con la pérdida y el vacío que te deja la muerte de alguien. Era como una cosa, o creo que es una cosa que traigo yo como cuestionamiento permanente. Esta ausencia tan abrupta, tan definitiva que genera. Creo que esa es como la emoción que detona eso. Y el momento en que se detona la historia es un día que llevo a mi papá al aeropuerto y pienso, ¿qué pasa si se muere mi papá? Entonces se vinculan como este momento y esta cosa que yo tengo como de cuestionamiento emotivo hacia algo y empiezo a escribir la historia. Bueno, soy Lucía Carreras, soy la directora y guionista de la película Nos Vemos Papá. ¡Gracias!